Hola mi estimada comunidad nuevamente bienvenidos a su podcast de Universidad Retail donde hablamos temas propiamente del sector, del sector retail, temas del área comercial, de Business Intelligence o el área analítica, también hablamos de temas de CPFR, temas propiamente de CAM y bueno pues bienvenidos nuevamente, el día de hoy vamos a hablar de las buenas, algunas buenas prácticas para CPFR y bueno pues más allá de describir las funciones o todo lo que es el trabajo colaborativo o el ciclo, vamos a hablar de buenas prácticas para lograr precisamente pues los objetivos que tenemos cuando pues estamos con nuestro cliente en términos de CPFR. Como ustedes saben esta posición debe lograr entre otras cosas pues eficiencias logísticas, tener un correcto portafolio de reportes, tener también un esquema de comunicación para sus clientes internos dentro de la compañía, llámese la dirección, en campo, operaciones, producción, comercial y propiamente con el cliente. Entonces es una serie de funciones que pues prácticamente involucran a bastantes áreas o a muchas áreas. Ahora bien para lograr el ciclo, pues prácticamente el ciclo del trabajo colaborativo que es pues un correcto análisis, de ahí bueno pues nos vamos a tener una correcta planeación, alineación de la estrategia de la empresa o comercial con el cliente, para ello pues también tener una previsión de la demanda, una proyección correcta de la demanda para lograr pues el abasto correcto y con ello bueno pues ejecutar ¿no? todas las acciones o las estrategias que se están gestionando y pues bueno les comparto buenas prácticas de cara con el cliente y precisamente el CPFR pues también ¿no? es la pieza clave en términos de análisis y un soporte ¿no? tanto para el área comercial como para el área de resultido en la mayoría de los casos y si es la cara con el cliente entonces lo que primeramente debemos de tener y se las va a nombrar así son cuatro buenas prácticas que en este podcast les voy a compartir es primero número uno dar visibilidad visibilidad con el cliente y también con el área o las áreas internas o clientes internos por medio de justamente un correcto reporteo el número dos pues también solicitar y lograr la retroalimentación de todos los implicados precisamente para que se vaya creando esta eficiencia en la comunicación el número tres es lograr accionables en corto plazo y bueno el número cuatro sería siempre el enfoque en los inventarios correctos en el abasto correcto y acompañado también precisamente de pues los correctos análisis ¿no? ahora bien uno por uno la visibilidad para nosotros poder brindar visibilidad con el cliente pues la realidad es que debemos de estar primeramente alineados con nuestro área comercial con nuestra producción o simplemente con todos los temas que tengan que comunicarse con el cliente minorista precisamente para que tengamos una mejor planeación ¿no? la intención es tener juntas pues juntas cíclicas juntas semanales quincenales o por lo menos mensuales para lograr precisamente esta pues brindar visibilidad con el cliente como ustedes saben tenemos poco tiempo cuando se habla con el cliente pues precisamente es tener ya los puntos clave a comunicar y en ese momento pues tener precisamente la práctica número dos solicitar una retroalimentación de lo que ven ¿no? de lo que ven nuestros clientes si tienen algún tema si hay algo que debamos nosotros saber precisamente para estar alineados y lograr los objetivos comunes la realidad es que cuando no se hace esto pues si se pierde o se corta esta comunicación y pues no se hace no se logran pues las correctas dispersiones de inventario no se logra eficiencias ¿no? no se logran bastantes cosas la realidad es que pues lo que se debe de hacer es siempre 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 buscar visibilidad brindar visibilidad y lograr el círculo virtuoso en términos de la comunicación ahora el número tres cuando nosotros tenemos ya pues cierto nivel de comunicación tenemos pues una una relación de confianza ¿no? con nuestro cliente pues el objetivo es lograr accionables en corto plazo ¿si? lo con ello pues es precisamente pedir ¿no? pedir o solicitar ¿qué es lo que? ¿cómo quieren? por ejemplo ver los reportes ¿cómo quieren ver los informes? todo esto es para ponernos al nivel de análisis de nuestro cliente y pues es es cómo ven ellos la data cómo ven cómo ven ellos la data cómo la tratan qué información están obteniendo y a su vez nosotros pues también brindar información relevante ¿no? para ello pues cuando se alinean justamente los mensajes pues la realidad es que se logran accionables en corto plazo y hay casos en donde bueno pues alguna estrategia tarda en consolidarse en entrar a inventario en realizarse ciertas compras en ciertos ajustes y esto se debe a que bueno pues no hay este círculo virtuoso de comunicación y esto también pues es una buena práctica esto también lo da enfocarnos siempre en los inventarios correctos en el buen abasto y me queda claro que pues las estrategias comerciales pues de alguna forma empujan ¿no? a tener inventario a tener buena compra a lograr los objetivos y entonces cuando tenemos el análisis correcto cuando tenemos las dispersiones correctas siempre con una pues prácticamente con un buen informe de la demanda buen informe de cómo estamos de cómo estamos nosotros pues proyectando esta demanda de cómo hacemos estos análisis ¿no? y estas prácticamente resúmenes ejecutivos que se presentan al cliente en la medida que nosotros ya estamos alineados con la forma en la cual pues en el cliente requiere ver la información pues para nosotros va a ser más sencillo hasta cierto punto pues lograr comunicar ¿no? comunicar cómo se va a ejecutar la estrategia por qué necesitamos tal o cual inventario entonces esto es justamente enfocándonos en el correcto inventario con un enfoque en una proyección de demanda pues muy 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 sólida con base bueno pues a los números ¿no? y bueno pues les agradezco mucho el haber acompañado en este podcast les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en la sección de podcast en la página de internet Universidad Retail así como también nos pueden escuchar en Spotify o también sus comentarios de igual forma nos pueden dejar en el canal de YouTube les agradezco su tiempo les recuerdo mi nombre es José Luis Aguilar gracias que tengan un excelente día gracias nos vemos